Buenas tardes, buenas tardes a todos. Para darle la lista de este primer partido que vamos a enfrentar con Chile. Pedro Galese, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean-Pierre Riner, Alexander Callen, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Gardagena, Josimar Jotun, Cristopher González, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruiz Díaz, Aldair Rodríguez, Gianluca Lapadula. 26 jugadores para este primer partido. Muchas gracias. Vamos a ir con la primera pregunta. Es de Movistar Deportes y nos las hace llegar Pedro García. Profesor Gareca, la selección hizo historia al volver al Mundial luego de 36 años. También hizo historia al volver a la final de la Copa América después de 44 años. ¿Estaremos a punto de hacer historia en Santiago, donde nunca antes hemos podido obtener una victoria por eliminatorias? Bueno, no lo sé. La verdad, o sea, tenemos fe. Y por supuesto que eso habla de lo complejo y lo difícil que es el escenario, ¿no? Lo que representa siempre Chile. Entonces, ojalá que nosotros podamos nuevamente, esencialmente, traer lo que deseamos cuando nos enfrentemos. Sabemos que es una selección muy difícil. Siempre es un partido muy aparte, prácticamente con Chile. También lo vivimos de esa manera. Son partidos difíciles, ¿no? De difícil pronóstico. Entonces, pero vamos ilusionados, por supuesto. O sea, vamos con mucha expectativa, con mucha confianza. Así que, bueno, ojalá que le podamos dar un triunfo a la gente, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Latina. Nos las hace llegar Fernando Ebusquiza. Siendo yo oficial la presencia de Gianluca Lapadula en la lista de convocados, ¿qué es lo que ha podido conversar con el futbolista o con el entorno del futbolista? ¿Cómo siente que va a llegar a sumarse a la selección peruana? Bueno, todavía no me han dicho oficialmente. La convocatoria de Lapadula obedece más que nada a que va bien encaminado todo. Entonces, como las perspectivas y las posibilidades son importantes, decidimos convocarlo y dar el tiempo como para que de pronto estas iniciativas y estas posibilidades en gran porcentaje de poder estar son amplias. Entonces, decidimos convocar, pero no tengo nada oficial todavía. Gracias. La siguiente pregunta nos las hace llegar Kevin Pacheco, de RPP. ¿Qué virtudes observó para decidirse en convocar a Gianluca Lapadula? ¿Las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Farfán influyeron en esta decisión? Lapadula es un jugador que se ha comunicado en estos días, en los días previos, en las semanas previos. Entonces, bueno, el interés de poder participar en la selección, de ser tenido en cuenta, y de ser tenido en cuenta, entonces, eso posibilitó todo esta apertura que hay nuevamente. O sea, ya nosotros hemos dado muestra, no me acuerdo en qué año, pero si fue en el 2016, 2015, donde nosotros fuimos a, ni bien nos enteramos de esta posibilidad, fuimos a verlo, a visitarlo. Pero después quedó todo en manos de él, de esta iniciativa, y bueno, o sea, dentro de que se dé esa posibilidad, si así se organiza el tema de sus papeles y esta posibilidad, nos interesa, por supuesto. Gracias. La siguiente pregunta es de Manuel Núñez, de América Televisión. ¿Qué le manifestó Gianluca Lapadula sobre su convocatoria? Ya, ya, es lo único que voy a hablar, para que, lamento, si hay una inquietud generalizada, ya me expresé. No, no voy a contestar más sobre este tema. Gracias. La siguiente pregunta es de Robert Luna, de Fútbol Peruano. Bueno, profesor Gareca, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con Miguel Trauco acerca de su lesión? Y si justamente la convocatoria de Jean-Pierre Riner va a tener, va a ser para tener una alternativa en esa posición. Miguel está evolucionando muy bien, está, de acuerdo a lo que me informaron el departamento médico y el preparador físico, Néstor, bueno, o sea, tiene grandísimas chances de poder estar el partido ya de arranque, no más. O sea, que no ha sido de una importancia su lesión que nos permita a nosotros no pensar eso. Entonces, de todas maneras, tenemos la posibilidad de Marco López, tenemos la posibilidad de alguna otra alternativa que nosotros podemos llegar a evaluar, lo de Riner tiene estrictamente con lo que venimos observando de él, nosotros ya lo hemos ido observando, lo hemos ido a visitar cuando él estuvo en Cádiz, lo hemos seguido cuando estuvo en Suiza, entonces es un muchacho que viene teniendo un seguimiento y creemos oportuna esta posibilidad de que se le presenta de poder conocerlos y de poder verlos, ¿no? La siguiente pregunta es de Diego Sotomayor, de Diario Líbero. ¿Usted pudo conversar con Paolo Guerrero, aprovechando su presencia en Lima, sobre las nuevas opciones en ataque ante su ausencia por lesión? No, no, Paolo, tenemos un excelente diálogo en todo aspecto y tuve la posibilidad de saludarlo, la verdad que está muy entusiasmado y lo vimos de ánimo realmente muy bien. Y bueno, solamente hablamos de su situación, no de otro tema que no tenga nada que ver con que sea su situación, nada más, ¿no? La siguiente pregunta es de Alfonso Zúñiga, de ESPN. Bien, tomando en cuenta lo sucedido con Rui Díaz y Valera, ¿se han tomado medidas adicionales para evitar que suceda algún contagio de nuevo? En todo caso, ¿qué medidas se tomaron y cuáles se tomarían? Miren, la Selección ha tomado la medida más extrema que se puede tomar. Después, ya respecto a los acontecimientos que pueda llegar a suceder, no me corresponde a mí. O sea, son temas que, eso son preguntas más que nada para la gente encargada, pero en lo que se refiere a lo que yo puedo decirles, se utilizaron las medidas extremas. O sea, lo máximo que se pueda utilizar, vamos a tratar de que, por supuesto, no acontezca ningún inconveniente, pero eso es muy difícil. Yo por lo menos, lo único que puedo ver es que tuvimos los máximos controles. Entonces, bueno, ahora se seguirán tomándolos los recados necesarios, ¿no? Edward Alba, de Gol Perú. Si bien son pocos los días o semanas que pasaron de las primeras fechas, ¿siente que los seleccionados llegan mejor a esta fecha doble? ¿Que algunos hayan jugado en sus clubes nos da un plus para un mejor rendimiento? Yo siento que la selección es un camino largo y es un camino difícil y que todos los partidos son historias diferentes. Entonces, bueno, nos tenemos que preparar. Hay que prepararse, dejar atrás rápidamente lo que lo ha acontecido y, bueno, tenemos que sumar, tenemos que pensar en posicionarnos nuevamente. Entonces, todos los partidos son diferentes, pero que tienen una historia muy particular. Entonces, es siempre y cada vez estar mejor. Así que, bueno, anímicamente, fortalecido futbolísticamente. Es importante la fortaleza en todo aspecto. La siguiente pregunta es de Rafael Saz, de Depor. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué aspectos tácticos debería corregir y mejorar la selección en relación a las primeras fechas para sumar ante dos selecciones a las que no se le pudo ganar en las eliminatorias pasadas? No, bueno, tenemos que mejorar, por supuesto, en todo aspecto. Pero, bueno, si hay algo que puntualizar o algo por estilo en la cual debemos estrictamente prestar atención es que no debemos recibir la cantidad de goles que recibimos en dos partidos. No, o sea, porque es algo importante, te garantiza y te da más tranquilidad. Entonces, como para revisar inmediatamente. Entonces, bueno, vamos a tratar de que esas cosas no ocurran. Después hay un lado importante en la cual el equipo también hizo cuatro goles en dos partidos. Entonces, que no es un dato menor. No, creo que tenemos que seguir mejorando. La siguiente pregunta es de la radio al borde del área. ¿Qué considera que le faltó al equipo para mantener el resultado considerando que siempre empezó con el marcador a favor? Bueno, sostener el resultado es algo importante. No, o sea, creo que nosotros tenemos la experiencia como para poder hacerlo. Da un camino recorrido como para poder sostener esta clase de partidos, esta clase de resultados. Así que, bueno. Pero, sin lugar a dudas, estamos enfrentando selecciones del mismo nivel. O sea, selecciones que tienen grandísimos jugadores y que nos obliga a estar muy concentrados todo el partido, muy atentos. Y que, bueno, así como nosotros podemos dar vuelta a un resultado, también nos pueden dar vuelta a un resultado, ¿no? Porque son niveles muy altos de jugadores, ¿no? La siguiente pregunta es de Fernando Jimeno, de la Agencia EFE. ¿Teme usted que Perú vuelva a sufrir contra Chile o Argentina actuaciones tan polémicas por parte del árbitro y del VAR como la padecida contra Brasil? No. No, yo no les temo a los arbitrajes. Siempre he sido un técnico, somos un comando técnico focalizado y enfocado más que nada en el juego y en el rival, lo que nos toca enfrentar. Y dejamos los arbitrajes que arbitren tranquilos y que, bueno, sabemos que está al margen de error. Lo que me interesa es, bueno, en esta supervisión que hay, en este tratar de que las cosas estén más que nada claras, y en esta iniciativa que tiene que ver con un control de imagen, con una demora del juego, en una toma de decisiones que se producen, que muchas veces lleva tiempo, sea lo más acertado posible. Porque si no, en esos aspectos, el fútbol ha sufrido un cambio para mejorarlo y para que sea una toma mejor de decisiones. Entonces, si queda una duda insertada, no por una mala intención, sino porque se genera dudas y a todo el mundo le quedan dudas, es algo generalizado. Entonces, no es algo, digamos, que despeje las dudas o algo que le favorezca al fútbol. En ese caso es preferible dejar todo como estaba antes, donde el margen del error siempre el árbitro es latente, como en todos nosotros que estamos en el campo de juego. Entonces, en eso sí es importante que se despejen todas las dudas los espectadores, los protagonistas, los técnicos, que nos despejemos la duda y que vemos y que podamos constatar realmente en las imágenes que las dudas se despejan. Entonces, en la medida que sea eso, nosotros creo que es todo para un bien. Pero bueno, en ese sentido, nosotros nunca nos metemos con los arbitrajes en sí, no es la idea mía. Gracias. Abraham Alvarado, de Diario El Popular. ¿Cree que el pasar a tres volantes, Tapia, Kino y Otún, sea propicio también contra Chile y Argentina, ya que así lo planteó en la jornada anterior y le fue bien en el juego de la selección? O sea, tenemos que ir viendo. O sea, la selección necesita ganar. A uno le va bien cuando gana. Cuando no gana, uno tiene que analizar por qué no gana. Puede haber algún traspié no mereciéndolo hoy, que bueno, que uno le pueda seguir dando una continuidad a algo, porque cree que sucedieron acontecimientos que, bueno, que inspiran para que uno siga respaldando algo. Pero después la selección tiene que dar resultado. O sea, hay que ganar. ¿Por qué? Porque la única manera que uno puede lograr el objetivo, ganando. Si no, es muy difícil y cada vez se complica más. Entonces, en la medida que la selección logre lo que resuelva dentro del campo de juego, también obtenga resultados, todo es válido. En la medida que no se obtenga resultados, bueno, es una complicación, ¿no? La siguiente pregunta es de Michel Dancourt, de Radio Ovasión. Hablando del tema defensivo, recibir seis goles en dos partidos, ¿qué conclusión le deja, profesor? Eso, un poco ya lo respondo, ya dije, ¿no? Es un tema. Cada tanta cantidad de goles es insostenible para cualquier selección. Entonces, es un tema para mejorar rápidamente, ¿no? Eso es algo que sabemos que es así. La última pregunta es de Percy Ramos, de DirecTV Sports. Seattle Sanders, equipo de Raúl Ruiz Díaz, ¿se manifestó al enterarse que Raúl dio positivo al COVID? ¿Cómo? Si el equipo de Raúl Ruiz Díaz, si recibiste alguna comunicación o la selección sobre el tema... No sé si la federación recibió, la verdad que yo no. Una incomodidad de parte del club, no. O sea, que yo pueda decirles a ustedes que el club haya tenido una queja, no. Creo que lo ha tomado como algo normal, como sucede en todas las elecciones o algún inconveniente que pueda llegar a presentarse, pero que yo esté en conocimiento, no. Gracias. 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 Gracias.